Es el comienzo de un sueño, convertido en realidad El rap da sentido a mi vida, a la luz, a mi oscuridad Y la verdad, todo empezó cuando aún no me enteraba La baba cayó cuando mi madre quedaba embarazada Y me esperaba, una felicidad deseada Mostrada a cualquier hora, por cada gesto de su cara para En una fría madrugada de enero Nacía, nadie sospechaba que sería rapero Pero ahora lo siento, me expreso en verso Cada uno es un beso, eso me enseñó mi abuelo Su don lo heredo, puedo ponerle sentimiento Al nacer de culo, porque al ver mi mundo No quise quedarme dentro, haz de tu vida un cuento Ríete de las caídas, que la música sea ese cuento Para tus heridas, en esta selva de cemento Crea tu propia avenida Toma tus amigos como almas De destrucción masiva, sé feliz Tampoco es tan difícil Con esto de la crisis Lo ves todo del color del regalí En tona gris Lo pongo cuando quiero vivir Una vez soñé ser alguien Hoy soy capaz de sonreír Lo conseguí Disfruto cada minuto de mi tiempo Intento estar atento en cada momento Y tengo sobre la vida buena Corazonada, si dije mi paranoia fue por mi pequeña hermana Todos tenemos un amanecer matutino Pa' luego saber que el anochecer Forma parte del destino Así vivimos Con la ilusión que cada día sea mejor Superando esas piedras Que causaron dolor Por favor, disfrútalo Es lo único que pido Hasta acabar ese auto Y sentirte vacío No seas nefasto Nunca te adelantes a un adiós Para tener un final Todo tiene un principio Cada mañana deseo lo que nunca tuve Y a pesar del malestar El sol reaparece De entre las nubes Tu ves que no puedes ir a peor Pero no te quitas del medio Por saber que alguien te echará de menos Al menos Piensa en tu familia En tus hermanos Y no quieras nunca arrebatarle Y la ilusión de sus manos No creo Que sientas soledad Al no tener pareja Y deseo Que luzcas una sonrisa Hasta las orejas Reflejas Tu alegría Con la creencia en la vida Porque al final No podrás mirar Tras una lápida Visita Tus sueños Por cada noche dormida Y haz de esas historias De mentiras Una realidad Piensa que la verdad Siempre será relativa Aprende que la madurez No sale a base de la edad Que el día que mueras Puedas decir Misión cumplida Y así poder poner Carita de felicidad No rechaces consejos En pleno crecimiento Ya que son los que harán Expresarte desde dentro Al mal tiempo Ponle buena cara Porque después de la tormenta Siempre llega la calma Busca esa alarma Que te haga levantar de la cama Disfruta de la vida Que solo tenemos una Y si no la sudas No va a ser culpa De tu fortuna Aclama esa alegría En la tristeza de tu alma Todos tenemos un amanecer matutino Pa' luego saber Que el anochecer Forma parte del destino Así vivimos Con la ilusión Que cada día sea mejor Superando esas piedras Que causaron dolor Por favor disfrútalo Es lo único que pido Hasta acabar ese auto Y sentirte vacío No seas nefasto Nunca te adelantes A un adiós Para tener un final Todo tiene un principio ¡Gracias!